¡Día de juego en Stricalandia! Los Super Stricas no le dejan ver el balón a Colossus. Están en problemas aún teniendo posesión del balón. Problemas muy grandes. Y su nombre es Gigante. Colossus se tiene que cuidar no solo por su capacidad defensiva. Tú lo has dicho, Brenda. Con tiros como este hasta los aviones tendrán que cuidarse. ¿Dónde está el balón? No lo veo. No necesito verlo, porque Gigante siempre lo envía al mismo lugar. ¡Qué buen pase! Convierte la defensa en ataque en unos pocos segundos. Y Shakes finaliza la jugada con estilo. ¡3-0! ¡Ganas Super Stricas! Hicieron buen trabajo, muchachos. Especialmente tú, Gigante. Gracias, Coach. Vas a necesitar toda esa confianza para el próximo juego. ¿Por qué? ¿Contra quién jugamos? No se trata de quién, sino en dónde. Lo siento. Es mi nuevo Ling Tongue. ¿Cómo es que se llama este lugar, Dutch? A mí no me gusta cómo suena el nombre. Los zurones son muy peligrosos con sus afilados dientes y sus largas garras. Les tengo un apodo, Ratas de Tierra. ¿Y cómo llamas a las ratas? Palomas de Tierra. Espera tú, Vian Man. Nada que ver con los malditos zurones. Lo siento mucho por los fans, que tienen que subir a la montaña cada semana. ¡Oh! ¡Yo los envidio! ¡Pero Tudia tiene el mejor cereal de manzana! ¡Super Stricas! ¡Yujú! ¿Qué se siente tener que enfrentar a Grim FC y la misteriosa nueva cara de la Super Liga? No sabemos mucho de ellos, Lina. Pero sí sabemos que en Stricalandia podemos ganarle a cualquiera. ¡Así es! Las cosas no pintan muy bien para Grim FC. ¡Gigante! Tú jugaste contra Grim cuando estabas en las Ligas Menores, ¿verdad? Bueno, Lina, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué se siente tener que enfrentarlos en la Super Liga después de tanto tiempo? Tengo que irme. Tengo que tomar un avión. Escuché que Grim FC solo juega partidos de noche, porque son vampiros. Yo he escuchado que los palos de las porterías son hechos totalmente de huesos, de los equipos que derrotan. Yo he escuchado que el cereal de manzana es el más dulce del mundo, sabroso, y sus abuelas son muy crujientes. Escuché que Grim FC goleó a los Invencibles Unidos 3-0. Eso es aterrador. Puede ser, pero no contaban con los saques de gigante. Él es como una catapulta. ¿Quiénes son los mejores? Ese es su secreto. Dormir mucho. Y yo sugiero que todos hagamos lo mismo. ¡Abrá, a la terapia! ¡Abrá, a la terapia! ¡Esto es ser lo que se ve! ¡Wow! ¡Esto es fantástico! Es un estadio impresionante. ¿Cuál estadio? El cereal de manzana. ¡Yami! Bienvenidos, Super Strikers. Soy el entrenador Belmond. Gracias por dejarnos quedar aquí. No podría yo pretender que ustedes subieran y bajaran la montaña todos los días cuando tenemos tantos cuartos aquí. Vamos. Les enseñaré el lugar. Este castillo puede parecer muy antiguo y espaluznante, pero también tiene todas las especificaciones de un estadio moderno. ¡Wow! Están los mejores jugadores que han llevado nuestra camiseta. ¡Esto me gusta! Spike Dawson. ¡Dawson! ¡Dawson! ¡Pudo ser el mejor jugador del mundo! ¿Por qué dice pudo ser? Bueno, es una triste y extraña historia. Tal vez alguna de ustedes la ha oído. Le robaron su carrera cruelmente cuando estaba llegando a la cúspide. Tuvo una gran lesión en un partido y nunca más pudo volver a jugar. ¡Oh! ¡Qué mal, dude! Sí, realmente mal. Hasta retiramos el número 17 de la camiseta en su memoria. ¿Y dónde está ahora? ¿Desapareció? ¡Oh! Pero claro, siempre hay rumores. ¿A qué tipo de rumores? Los lugareños dicen que su fantasma vaya para los cuartos buscando venganza. Claro, todo es una tonta superstición. Yo siempre creí que Dawson nunca nos dejaría, pero... Vamos, les mostraré el campo de entrenamiento. ¿Nos podría mostrar dónde está el cereal de manzana? ¡Oh, la, la! No creo que tenga. Pero vi cuando entregaban cientos de cereales. ¡Las ratas de tierra los tienen! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Estás bien, gigante? Sí, claro. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a entrenar. Hmm. La fortaleza de Grimms se basa en el ataque. Así que una defensa sólida es clave para nuestro juego. ¡Bran, blablabla! Tú lo has dicho, hermano. Los vamos a cerrar como una cuña de 20 pies, ¿cierto o no, gigante? Gigante. Sí, seguro. Muy bien. ¡A lo que vinimos! ¡Claus, ahí va! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tenía! ¡Rollos! ¡Vaya! Siento pena por el chico recogebolas de este lugar. ¿Qué te pasa, gigante? Nunca te había visto errar un saque. Nada. En mi brazo. Está un poco tiso. No, eso no es verdad, hermano. Has estado a todo extraño desde que llegamos aquí. Sí. Debe ser por la altura. Algo no está bien. Cuéntanos. Sí, hermano. No nos dejes así. Sí. Gigante. Creo que ya es hora de que les cuentes. Contarnos, contarnos qué. Yo fui quien lesionó a Spike Dawson. Ah, lo siento. Fue mi nuevo Link Tom. Continúa. Pero tú nunca has lesionado a Nando. No. Muy bien, hermano. Oh, sin intención. ¿Y esto qué es? Fue mucho antes de unirme a Superstricas. Fui promovido al primer equipo cuando jugamos contra Grimm. Recuerdo que estaba tan emocionado. Tenía la oportunidad de probarme contra el fantástico Dawson. Tuvimos un encuentro fuerte cuando disputábamos el balón. Y él quedó lesionado. Tarté de disculparme, pero él nunca aceptó. Dijo que jamás me olvidaría. La junta de la liga, la prensa y hasta los fans de Grimm, todos dijeron que la culpa no era tuya. El fútbol es un deporte peligroso. Esas cosas pasan, hermano. Sí, todo el tiempo. No, amigo. Y culpalte no ayuda. Yeah, vamos. Se siente bien el haberlo sacado de mi pecho. Vamos, muchachos. No va a ser un juego fácil para Dign F.C. Sí, este es el gigante que conozco. Cuidado. 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 Hola. ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Esto no es real! ¡No, no! ¡Estoy soñando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Algunos de nosotros intentamos dormir! ¡Sus ojos! ¡Hay tanta rabia! ¡Cálmate, man! ¡No estás diciendo eso! ¡El espíritu malvado de Spike Dawson viene por mí! ¡Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto! ¡Algo muy extraño está pasando aquí! ¡La culpa, amigo! ¡Puede ser una fuerza poderosa! ¡La mente juega malas pasadas! ¡Ves cosas que sepultaste muy adentro! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos hablando de gigante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a echar una ojeada! ¡Pero rápido! ¡Tenemos que estar frescos para el juego de mañana! ¿Cómo durmieron, chicos? ¿Cómo crees, man? ¡Oye, matador! ¡Ensucias tu cara con el cereal! ¡Ah! ¡Me empujó una fuerte corriente! ¡No puedo creer que hayamos buscado por todo este lugar! ¡No hayamos fantasmas! ¡Oh! ¡Ni mi cereal! ¡Creo que a Gigante lo ha atacado un gran monstruo emocional, dude! ¡Y la mente no aguanta tanto! Amigos, por el bien del club y el nuestro, debemos ayudar a Gigante para que sobreviva los 90 minutos. ¡Hola! ¡Bienvenidos al partido entre Grim FC y Super Strikas! ¡Míralos y trae! ¡Oye, ya déjalos, Mac! ¡Oh, lo siento, Brenda! ¡No pude contenerme! ¡Parece que Grim encontró sus uniformes en una tienda de disfraces! ¡Pero no tienen un traje de vuelo! ¡Lleven bien, pero la defensa de Strikas les pondrá la prueba más difícil! ¡Especialmente el poderoso guardameta! ¡La sensación de desafiar la gravedad! ¡Un sujeto inamovible! ¡GIGANTE! Una vez en el campo, tu instinto te va a ayudar. ¡Sí! Instintos. Ayuda. Gracias, capital. ¿Sí que Gigante vio el fantasma de Spike Dawson la noche anterior al gran partido? Esto me huele a rata. ¿O sea una paloma de tierra? No. A rata. ¡Ah! ¡A rata de tierra! ¡Que no! ¡Me huele a rata! ¡A mí me huele al delicioso cereal de manzana! ¡Miren! Textura suave. Delicioso cereal crujiente. Definitivamente es mi cereal. No. ¡Qué extraño! ¿Quién come cereal antes de un partido? Fir Lazio ¡M centered masculinity! ¡Qué 처� supposible! Hoy ganó alguien prende las luces... ¡Creo que prefiero las luces apagadas! ¡Cὶ glen! el partido. Grimm ha comenzado con pie derecho. ¡Fue en centro al área! Ni tan bueno. Va derecho al campo de Gigante. ¡Gigante! ¡Atrápala! ¡Oye! ¡Es tuya! ¡Bloke despeja de manera asombrosa en la línea del arco! ¿Pero qué le sucede a Gigante? ¡Este no es el arquero que produce miedo a los oponentes! ¡Pero está causando frustración al entrenador! ¡Grim sigue atacando! ¡Vamos Gigante! ¡Usa tu instinto! ¡Gigante parece solo un espectador! ¡Está mirando el partido! ¡Ojo de águila! ¡A calentar! ¡Esto está mal! ¡Y no puedo hacer nada al respecto! ¡Sé cómo te sientes, amigo! ¡Con todo ese cereal de manzana! ¡Ahí está en un lugar que no podemos entrar! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Eso es! ¡El camerino de los locales! ¡Es el único lugar donde no buscamos anoche! ¡Es mi oportunidad! ¡Llevamos 30 minutos y Superstricas están haciendo su primer cambio! ¡Me sorprende ver salir a Shakes! ¡A mí no me sorprende, Brenda! ¡Gigante tiene grandes problemas! ¡Otro defensa puede ser lo que Stricas necesita! ¡Nada! ¿El número de Spike Dawson? ¡Un momento! Belmond dijo que retiraron la camiseta número 17 ¿Para qué necesitan un locker con ese número? ¡A menos que... ¡Ah! ¡No se trate de un locker! ¡No se trate de un locker! ¡Bien! ¡Eso explica uno de los misterios! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Han pasado 45 minutos y con esta forma de jugar de Gigante! ¡Grim FC parece que va a ganar! ¡Mac! ¡Nunca pensé decir esto! ¡Pero el entrenador debería sacar a Gigante! ¡Gigante! ¡Nunca te había visto jugar tan mal! ¿Qué te sucede? ¡Él cree que el fantasma de Spike lo está buscando! ¿El qué? ¡Anoche lo vi! ¡Lo juro! ¡Gigante! ¡Lo que sí puedo prometerte! ¡Es que sin lugar a dudas! ¡Eso no es verdad! ¿Por qué? ¿Por qué es lo que están mirando? ¡Escucha matador! ¡Si no me das tu Lamborghini! ¡Enfrentarás mi ira! ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa! ¡Pero no me hagas daño! ¡Fantasma de Jakes! ¡Un momento! ¿Cuándo moriste? ¡Bien! ¡Me descubriste! ¡Es un holograma! ¡Pero qué rayos está pasando! Gigante sí vio un fantasma O alguien quería que eso creyera Todo el estadio está cableado a un cuarto de control Aquí hay todo tipo de efectos ¡Ah, sí! ¡Observen! ¡Amigo! ¡Todo era un fin montaje! Solo es un truco Para confundirte No puedo creer Te caí ¿Pero quién lo hizo? ¡Voilà! ¿Todo va de acuerdo a su plan? ¡Monsieur Dawson! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, monsieur! ¡Pero es que tiene remediosos reintón! ¡Cuándo ganemos este partido! ¡La confianza de Gigante estará aplastada! ¡Su carrera estará arruinada! ¡Como arruinó la mía! ¡Pero, monsieur! ¿Estás seguro de que... ¡Silencio! ¡Dígale a su equipo ¡Que no muestre misericordia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos de regreso en el segundo tiempo! ¡Y Green FC está de vuelta presionando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué dulce es la revancha! ¡Pase genial! ¡Están cerca el gol! ¡Mateó al arco! ¡No puede fallar! ¿Cómo? ¡Gigante! ¿Cómo hizo eso? No tengo idea, Brenda Pero hay algo que sí sé ¡Gigante está de vuelta! ¡Lol! 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 ¡Esto es increíble! Parece que la confianza de Gigante se extiende al resto del equipo ¡Así es! ¡Strika se levanta dentro de los muertos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Imparables! Se juegan los últimos segundos de uno de los partidos más extraños que yo haya visto Tú lo has dicho Gigante ha pasado de imposible de ver a imbatible Pero su trabajo no ha terminado Tiene otro disparo de Green ¡Qué gran atacada la de Gigante! ¡Defensa y ataque al mismo tiempo! ¡Oh, eh! ¡Sientan la belleza! ¡Oigan! ¿Qué tal estuvo el matador? ¡Bien! 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 ¡Ahora yo estoy viendo el fantasma! ¿Él es el fantasma? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fantástico Dawson! Tal vez necesita un nuevo apodo ¡Horrible Dawson! ¡Gigante! ¿Creías que creyera que estaba loco? ¡No tan fantástico Dawson! ¡No me hables de locuras! ¡Espeluznante Dawson! ¡Lo único que he pensado en estos años es como ¡Terminaste mi carrera! ¡El payaso Dawson! Mientras yo esté a cargo de Green FC ¡El único propósito del equipo será destruirte! Y es por eso que ya no estás a cargo ¿Cómo? Hablé con la Junta Solo tenemos que ganar la Superliga, nada más ¿Cómo te atreves? Soy el mejor jugador que ha tenido este equipo ¡Sin mí ustedes no serían nada! Mis hombres están aquí gracias al duro trabajo A sus habilidades y porque no culpan a nadie por sus problemas ¡Gigante! ¡Arruinó mi carrera! Debiste recuperarte de la lesión En cambio lo usaste como una excusa para engordar comiéndose real de manzana ¿No lo entiendes? ¡Ese cereal es tan delicioso! Hay otra diferencia entre tú y Green FC ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Nosotros no necesitamos a las ramas para asustar ¡No! ¡No! ¡Aléjense de mí! ¡Tengo el cereal de manzana! ¡Se los voy a dar! ¡Se los voy a devolver! ¡Escúsemos, superastricas! ¡Quiero disculparme por todo! No se preocupe, Spike Dawson guarda tanto odio ¡Y cereal de manzana! Si no hubiera enfrentado a mi culpa, podría haber terminado igual Bien, aquí hay cereal de manzana de regalo de despedida Ya que Dawson se fue, tenemos bastante de sobra No, gracias amigo Sí, ya vimos lo malo que es para su salud Bueno, tal vez uno para el camino Estamos transmitiendo en vivo ¡Se enfrentan oriones contra superastricas! Parece que vamos a tener una verdadera guerra de estrategias, Mac Tú lo has dicho, Brenda Los oriones están usando su estrategia de formación del hoyo negro Para controlar el centro de la cancha Pero los superastricas no se han dejado arrastrar Están manteniendo su forma Y están atacando a Orión con rápidos contraataques Así es como se hace Así es que se centra Y así es como se cabecea Han pasado 60 minutos y persiste el empate Necesitamos algo muy especial para ganar este partido Bien, Mac Los oriones tienen ese algo especial en su entrenador Black Él rápidamente se ha ganado una reputación de genio del fútbol Y yo he escuchado que los superastricas tienen un genio propio del fútbol también Un poquito de esto Una pizca de aquello Una pequeña gota de esto Otro Y... ¡Sí! ¡Finalmente lo logré! ¡Delicioso! Veamos cómo van los otros partidos Sí, mis cálculos eran correctos Todo va de acuerdo a lo planeado ¿Qué? ¡Es imposible! ¿De dónde salió eso? ¡Explica! ¡Super! ¡Explica! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso es imposible! ¡Increíble! Orión ha cambiado su formación a... No sé qué es eso Ahora presiónenlos Y Orión cambia de formación otra vez Quisiera saber de dónde salen tantas formaciones, Mac No tengo idea, Brenda Y parece que los superastricas tampoco lo saben No lo entiendo Estas formaciones son tan al azar ¿Cuál es la fórmula? ¡Yo no tengo ni idea! ¡Tigre! ¡Incércate del que está en el centro! ¿Cuál es el del centro? ¡Ese! Si analizo las formaciones con esta máquina Debo ser capaz de... ¿Y qué tal? ¡O tal vez! ¡No me sirve nada! Orión tiene el balón en una posición peligrosa Y los superastricas están luchando por mantenerse ¡Gol! ¡Orión es simplemente fuera de este mundo! ¿Algún comentario, Capitán Rasta? Orión fue como un león en Xion Sí Gracias Felicitaciones, Entrenador Black Por una gran victoria para Orión Gracias, Lina Y ahora la pregunta que todos se hacen ¿Cómo logró usted todas estas extrañas nuevas formaciones? Bueno, podría contártelo Pero tal vez sería demasiado para tu mente Me gustaría lanzarle un baldado de agua a la cabeza Mejor olvídalo, Matador El profe seguro ya está trabajando Para averiguar qué es exactamente lo que pasa Sí, amigo Si alguien puede descifrar el código El código de Orión Es el profe ¡El profesor es un genio! ¡El profe es impresionante! ¿Qué quiere decir con despedido, profe? Se finaliza prematuramente el experimento No se puede terminar la computación Recalculando trayectoria ¿Pero por qué? Al parecer, si no descifro las formaciones secretas de Orión No soy útil para el club Sí, este mundo es muy cruel Está bien Fue una buena carrera Miren, mi gel para aliviar la tensión muscular Gané mi primer premio de la Superliga a la innovación en deportes Trabajé en esto toda la noche Los cordones se amarran automáticamente ¿Y este aparato qué es? ¿Un minicomputador o es un GPS espacial? Es mi grapadora Ya sabes Una grapadora De papeles Clic, clic ¿Pero qué inventos tan extraños ya? Es una locura Eres un genio de la táctica ¿Y van a despedirte por tener un mal juego? ¿Cómo vamos a descifrar el código de Orión sin ti? Gracias, Shakes Pero las órdenes no las das tú Bueno, sí Yo también sigo órdenes Pero esta vez no estoy de acuerdo Pero yo sí ¿Qué? Entrenador ¿Cómo permitiste que despidieran así al profe? Lo siento Hice todo lo que pude Pero lo necesitamos ¿Me lo dices a mí? Yo sí que podría usar su ayuda para analizar las formaciones de Orión ¿Nunca antes había visto algo así? Yo tampoco Tiene que existir algún tipo de patrón Algo que los conecte entre sí Y debemos resolverlo antes de volver a enfrentar a Orión ¿Y si no lo hacemos? Entonces no tendremos oportunidad Tras perder el juego contra Orión Juegan como si tuvieran algo que demostrar Tú lo has dicho, Mag Hydra puede tener un estadio flotante Pero se ven fuera de su zona de confort Oye, ese dicho es mío Hydra no puede encontrar Pares en meses fuera del agua Y los super estricas están Se ahogan los Hydra con cada gol Oye, Brenda, deja de leer mis notas Buen trabajo, amigos Sí, bien Chocas a cinco ¿Somos amigos? Bien hecho, chicos Así es como se debe regresar Tú lo has dicho, Rasta Si nos derrotan, volvemos más fuertes de lo que se puedan imaginar Yo espero que todos olviden lo del código Orión Y vuelvan a concentrarse en cuán fantásticos somos Así que super estricas ¿Están listos para responder la pregunta que todos se hacen? Claro que sí, Lina ¿Cómo planean romper el código de Orión sin el profesor? Encontraremos la manera, de alguna forma ¿Alguna teoría? Ah, nada que podamos discutir en este momento Oye, ¿piensas hacer alguna pregunta sobre el juego que acabamos de terminar contra Hydra hace 30 segundos? Sí, por supuesto ¿Creen que este partido les ha ayudado a prepararse para el juego contra Orión y el código Orión? Ah, cómete mi pantaloneta de surf Nuevo fenómeno se extiende por la Superliga Su nombre, el código Orión Los entrenadores de los equipos Tanque de Hierro e Invencibles Unidos Las mites más grandes están obsesionados en descubrir el secreto de estas formaciones misteriosas ¡Entrenaremos todo el día! ¡Ja! Ya sé, este código Orión no es más que un viejo y bajo truco ¿Cómo no pensé en eso? ¡Entrenaremos toda la noche! Tengo un millón de dólares con tu nombre escrito si puedes romper el código de Orión Si tú tienes el cerebro, ¡yo tengo el dinero! ¡Entrenaremos toda la semana! Yo creo que el código Orión está escondido en esta vieja foto del equipo Primero se suman el número de bandas en sus calcetines Y luego se multiplican por el número de jugadores con vendas de cabezas Y a continuación se restan los jugadores con bigotes a la potencia del VIP Mmm, bye ¡Entrenaremos todo el año! ¡Esa es la cosa más estúpida que he escuchado! ¡Oh, ya me duele la cabeza con ese código Orión, dudes! Por lo menos en ese equipo, ¡todos tienen un plan! ¡¿Ya?! Nosotros también He grabado cada formación que Orión ha usado esta temporada ¿Todos sus movimientos? Cada uno de ellos Y nos los vamos a aprender ¿Todos ellos? Son muchas jugadas, entrenador Y aquí está el resto Pero el juego es mañana, entrenador Les recomiendo que empiecen ya Ya no resisto más No llegaremos a ningún lado Sé que es aburridor, Shakes Pero es la única manera Pero... Todos en la Superliga han tratado de descifrar el código de Orión durante meses ¿Cómo vamos a lograrlo en unas pocas horas? Sí Se necesita de un supergenio loco para descifrar el código de Orión antes de que empiece el juego Y yo sé exactamente dónde encontrarlo ¿Hola? ¿Profe? ¿Hay alguien aquí? ¿Hawaiana con extra... calcetín? No es bueno ¿Profesor? Tal vez no está aquí ¡Oh! Hola, Shakes Mi hombre principal ¿Qué sucede? ¿Profe? ¿Qué está pasando aquí? Me estoy relajando viendo mi reality show favorito Las mansiones de la Superliga ¿Mansiones de la Superliga? Sí Las vacaciones de Cool Joe o Tranqui en los Alpes ¡Qué buen estilo! ¿Y se dio por vencido? ¿Y no descifrará el código Orión? Bueno, sucede que yo he estado muy ocupado en varios proyectos ¿Cuáles comiéndose todas esas pizzas? Esta silla de clinomática automática, por ejemplo Mira esto Es una nueva función que le acabo de agregar Propulsión Le sigo limando algunos errores, por supuesto Vamos, profesor Usted no es así Es la mente más grande que la Superliga jamás conoció La respuesta al código Orión está ahí En algún lugar ¿Ahora piensa pasar el resto de su vida durmiendo bajo sucias cajas de pizza? ¿O se convertirá en el hombre? No En el superhéroe que descifra el código de Orión Atardece en la tierra de los estricas y el mundo entero sigue sin saber el origen del misterioso código de Orión Muy bien chicos, llegó el momento de la verdad Olviden todo lo que dicen del código Orión Sí, y también olvídense del profe A no ser que les gusten las sobras de pizza Hemos entrenado fuerte y hemos aprendido todas las formaciones ¿Realmente crees que podemos ganar, Rasta? Así ganemos o perdamos, bro Saldremos a demostrarle a Orión que los Superstricas somos más difíciles de descifrar que cualquier código Uno, dos, tres ¡Superstricas! Comienza el juego y los Superstricas hacen un buen trabajo enfrentando las formaciones extrañas de Orión Pero con una interminable cantidad de formaciones del entrenador Black, ¿podrán mantener el ritmo? Formación tres, a sus posiciones Está funcionando Realmente creyeron que descifraron el código No están ni tibios También en mi hermosa mansión Mi estudio de baile subterráneo Y mi jacuzzi en forma de afro Eso es muy malo Pero mi verdadero hogar está aquí Porque no importa que parte del mundo vaya o cuántos carros me compre Aquí es donde están mis hermanos ¡Rasta! ¿Cuál formación es esa? Ninguna Es una completamente nueva ¡Dudes! ¡Maldición! ¿De dónde sacan tantas jugadas? ¡Aquí voy! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Es inútil! ¡No puedo hacerlo! ¡No existe un patrón de simplemente aleatorio! ¡Oh! Lo siento, Shakes Aún si la respuesta al código Orión está en algún lugar Yo no la encontraré ¡Ay! Es hora de relajarle ¡Ay! 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 ¡Estoy tan mareado que veo estrellas! ¡Espera! ¿Podría ser? ¡Shakes! ¡Eres un genio! ¡Oh! ¡Eureka! ¡A Estricalandia! ¡Ya! ¡Es el medio tiempo! ¡Y los estricas pierden uno por cero! ¿Podrán romper los hombres del entrenador el código de Orión o se romperán bajo la presión? ¡Como sea, Brenda! ¡Vamos a tener un segundo tiempo muy interesante! El entrenador debe tener un plan, ¿verdad? Él siempre tiene uno Aceptémoslo, amigos Jamás descifraremos el código Orión sin... ¿Profe? ¿Qué hace aquí? Bueno, tenías razón, Shakes La respuesta para descifrar el código de Orión está afuera En el espacio ¿Lo pueden creer? Si me preguntan, el profe está un poco loco ¿No lo entienden? Sus formaciones secretas están todas basadas en las constelaciones estelares Tal como el nombre... Orión, un cinturón de Orión Escorpión, la Cruz del Sur ¿Estrellas? ¡Oh! ¡Excelente, dudes! ¡Desde muy lejos! ¿Y cuántas constelaciones hay? Mmm... Tal vez una seisita ¡Septa! ¿Cómo vamos a aprenderlas en diez minutos? Cada uno se aprende un par Divide y conquistarás Podemos hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! El segundo tiempo está en juego Y si no me equivoco Hay una cara familiar en el banco de los super estricas No están haciendo mucho Los estricas no saben si vienen o van Este escorpión cuida el blanco de lecho ¿Qué está pasando aquí? Y ahora es el turno para los estricas de atacar ¡Y qué buen ataque! ¡Joder! ¡Gol! ¡Qué brazo! ¡Gol! ¡Es gol! ¡Ya lo vi! ¡No estoy ciego! ¡No, tonto! ¡Tu crucigrama! ¡Una manera de anotar en muchos deportes! ¡Gol! ¡27! ¡Oigan, es Tauro! ¡Olé! ¡El toro! ¡13! ¡Géminis! ¡Oh, qué gran cambio! ¡Los super estricas tienen respuesta a cada una de las formaciones de Orión! ¡Siguiente! ¡Bravo, bravo! ¿Puedo leer tu futuro? Las estrellas dicen que tendrás grandes problemas ¡Te lo dije! ¡22! ¡Es una de las mías! Pero, ¿cómo se llama la... la... ¡Uy! ¿Por qué no la puedo recordar? No te preocupes, cachorrito de león Esto de las constelaciones nos está volviendo locos ¡Matador! ¡Eso es! ¿Qué es lo que está mirando? ¡La respuesta! ¡Rasta! ¡Bull Joe! ¡Es Leo! ¡Brillente ofensiva de los super estricas! ¡Aquiva, Shakes! ¡Es hora de brillar! ¡Gol! ¡Los super estricas han descifrado el código de Orión y lo han hecho con estilo! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Profe, lo logró! Gracias, Shakes. No hay duda para adivinar quién está detrás del increíble regreso de los Strikas. ¡Haga una venia, profesor! ¿Algún problema, profesor? Sí, amigo, es tu momento. No hay por qué ponerse triste. Es verdad, solo que voy a extrañar todo. No, no lo harás. ¿Cómo que no? ¿Cómo sabes tú? ¿Qué quieres decir? Acabo de hablar con la Junta. Bienvenido de nuevo a Super Strikas. ¡Sí! ¡Sí! ¿Descifraste mi código? Sí, fui yo quien lo hizo. Me alegra mucho tener un team adversario. Pero el universo es un lugar extraño y complejo. Un día encontraré una estrategia que ni tú serás capaz de detener. ¡Ja! ¡Siga soñando! ¡Ja! ¡Tú lo has dicho, Shakes! ¡Nada se le escapa al profe! ¡Oh, no! ¡Se me había olvidado! ¡Dejé una pizza en el horno! ¡Pizza con adición de calvón! ¡Debe saber extraño! ¡Ja! 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 ¡Ja anotó un gol fantástico hace un rato. Y Klaus puede hacer aún más daño. Definitivamente él es muy útil como un super sub-mag. Y no hablo de un emparedado. Buena suerte, Samal. Hazme pases y todo va a salir bien. ¡Qué bonito! ¡Norcho! ¡Eso es, Capitán Rasta! Rasta se la pasa al matador. El majo español está teniendo una temporada fenomenal. ¡Vamos! ¡Mátame la mía ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tú metes goles como un super estrica, pero no sabes cómo se celebran! Prepárate para poner en marcha la alineación. ¿Qué? El sonido cuando estoy nervioso, ¿ok? ¡Explicas! ¡Super! ¡Explicas! Y ahora, finalmente, voy a probar mi super creación. ¡Sí! Mi nuevo traje hará que los jugadores sean super veloces, super fuertes, super... ¡Humanos! ¡Ja, ja, 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 los trajes están listos no 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 están listos la batería no durará 90 minutos porque es importante que dure 90 minutos ahora qué pero cuántas veces tengo que decirles cierren la puerta de mi laboratorio secreto qué es esto tal vez no necesitamos de nuestra arma secreta después de todo muchachos esperen hollywood en la tierra de las grandes estrellas claro lo es ahora que yo estoy aquí matador no creo que seas la mayor estrella de hollywood muy bien entonces quién es un actor americano famoso una estrella de rock and roll no es claus sí pero tienen un entrenamiento exhaustivo por delante porque technical y siempre domina yo hablo el idioma local están tratando de darle la vuelta asustándolo como están los chicos de técnico ali además estará listo para los cajunas de california será que choc chipperson le va a dar un coctel de leptuno por lo que está tan loco dicen que claus es una arandela de goma un inexperto un jovenzuelo jovenzuelo un primíparo no aguantará los 90 no te preocupes sé exactamente cómo manejar este tipo de fama yo seré tu guía hola no se trata de aparecer en una valla claus y no se trata de meter el balón en la portería eso también te lo puedo enseñar pero qué hecho es imposible enseñarle no importa amigo hay mucha presión y te tomará un tiempo acostumbrarte a tu nuevo papel de 90 minutos tienes razón shakes olvidemos los goles propongo que volvamos a los clásicos ya sabes el famoso 1 2 creo que eso lo puedo hacer ya muy bien estamos está a punto de patear un destroza caras hacia ti gigante ese es mi chaval nunca perdí la fe en ti claus al menos nueve tal vez todos ellos amigo es suficiente por hoy es la presión capitán es demasiada para él me llaman el súper submarino pero parezco más un submarino que naufraga y me estoy llevando todo todo el equipo conmigo y no esto no es bueno ya sabías que es verdad lo que dicen sobre claus parece que no tiene esperanza no hay sustituto para un jugador como el matador pero él anotó un gol fantástico eso es suerte cuando tendremos los nuevos trajes hablas en serio me gusta tu idea un traje especial 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 no es la palabra los trajes poderosos son probablemente el invento más increíble que yo haya inventado puede convertir al jugador más débil en una leyenda del juego en segundos excepto porque ellos qué fue eso cuántas veces tengo que repetir que es cierre en la puerta del laboratorio atrapen al intruso si alguna vez la junta directiva de la superliga se entera de lo que hacemos aquí nos van a sancionar no déjame adivinar tú no cerraste la puerta del laboratorio bueno lo que pasa es que el intruso está atrapado si quieres que te renueve en tu contrato el próximo año por dios tienes que encontrar el espía gracias por elegir el traje que aumenta el rendimiento en técnica la medida correcta tenga un buen día el mundo no puede conocer ninguno de mis planes especialmente en el australia deténgase atrapen al intruso pero no logro verlo haz algo es la policía lo tenemos rodeado rítase ah la linterna gigante buena elección ¿quién haría esto? esto es tu culpa ¿verdad? estás obsesionado con mis trajes no jefe ¿quién anda ahí? quien quiera que seas puedes correr a 598 kilómetros por hora pero no te podrás esconder es un pájaro ¿es un avión? no soy solo yo Klaus y voy a hacer un paseo nocturno no es tornudo mañana probaremos esto en el entrenamiento ¿ya? oye Klaus amigo vamos al entrenamiento men si no tengas miedo ok estarás de vuelta al 200% de tu capacidad hoy así será así será ok y yo que decía que a mí me costaba mucho hacer estas cosas bien Klaus de lo básico a lo difícil tú puedes hacerlo amigo no he perdido toda mi fe en ti sí manejo de balón vaya eso sí es manejo de balón uno dos dude sí al fin las semillas dieron fruto no 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 queremos frutos ¿sabes cuánto tiempo duró en el retrede? ¡oh! 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 ¡y mucho amigo! ¡fue fabuloso! felicidades te lo dije amigo siempre la tuviste contigo ¿cuál es tu secreto Klaus? ¿cuál es tu secreto Klaus? se ve bien Tony deberías salir y ver qué estamos haciendo puedo ver lo que hacen desde aquí entrenan son dedicados hacen todo lo que los profesionales del deporte deben hacer pero alguno ahí afuera ha sido un chico muy malo muy muy malo John Johnson Jr. no tiene el traje Tony tienes que creer ¡bien! si John J. Johnson Jr. no tiene mi traje perdido ¿quién lo tiene? ¿y quién puede querer algo que no funcione? funciona Día de juego y con el matador en el banco nos preguntamos qué tal fueron los preparativos de Superstricas ¿sí? ¿será que Klaus tiene lo que se necesita para pasar de Super Sub a Super Estrella? y la verdadera pregunta ¿haremos nuestros comentarios como preguntas solo por hoy? yo creo que sí Max esa no era una pregunta Brenda ¿esa tampoco lo fue? bien todo se reduce a nuestra nueva estrella bien Chuck Cheeperson tal vez te he subestimado tal vez no rata rata es tuya man esta es mía toda mía ¿hacemos subestimado a Klaus? es el factor de Klaus pero quien contribuyo con el Max ahí va el gol estaba bromeando ¿ah? ah 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 ¡Esa es la influencia del Mataor! Tranquilos, estoy bien ¿Por qué el entrenador ha guardado el secreto de Klaus por tanto tiempo? Un segundo, ¿un secreto? ¿Una ventaja secreta? ¡Yo no puedo creerlo! ¡Creo que es muy bueno! ¡Claro que sí, Brenda! ¡Klaus es muy bueno! Eres maravilloso, Klaus, no sé de qué te preocupabas tanto Levantaste el balón, levantaste tu juego, levantaste a todo el estadio ¡Sí! ¡Suscríbete! De verdad que se siente bien, ¿no, chaval? ¡Oigan, oigan! ¡Mantengan el orden! ¡Jeje, hermano! ¡Eso estuvo bien! ¡Klaus! 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 ¿Cómo me gustaría que me felicitaran a mí y no a este traje? ¡Klaus! 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 ¡No, Chuck Cheeperson! ¡Estaba equivocado! ¡Hay alguien más que ha robado nuestro traje poderoso! ¡Klaus! ¿Ya funcionan? ¡No, no, no funcionan! ¡Pero Klaus está jugando bien! ¡Ah, tal vez es un buen jugador! ¿Ustedes no creen en el talento, en el trabajo duro, en la dedicación? ¿En el entrenamiento? ¡No, pero el traje sigue siendo nuestra ventaja secreta! ¿Funciona ahora? ¡No! ¡Klaus está usando este traje, aumenta su desempeño! ¡Y eso es hacer trampa! ¡A la Superliga le encantará saber esto! Aunque los Superstricas nos ganen 5-0, perderán el partido y nosotros ganaremos... ¡No solo perderán el partido! ¡Van a perder toda la Superliga! ¡Oh, el baile del tiranosaurio! ¿Te hiciste qué? Este traje me hizo superpoderoso, como un superhéroe, más rápido que una bala, más fuerte que un tren ¡Guau, guau, guau! ¡Eso no es bueno, amigo! ¡Guau! ¿Tony Bell inventó esto? ¡Qué mal! ¡Muy desoloso! ¡Qué pena! Queda suspendido de inmediato, Klaus Y habrá una investigación por parte de este club de la liga Lo siento mucho, entrenador Compañeros Lo siento, no es suficiente Perdónenme Has debido actuar... Entrenador, espere ¿Qué? ¿Qué pasa? Y yo que creía que mi manera de resolver las cosas era equivocada Un acercamiento mal hecho, él sabe que lo que hizo estuvo mal No le pegué porque esté furioso con él Más rápido que una bala, más fuerte que un tren Este super traje no funciona para nada Entonces, ¿por qué juego así de bien? Porque eres bueno Entrenador, escuché que el traje se moría antes de comenzar el juego Muy bien Te dejaré jugar Pero se investigará después del partido Ya sabes lo que tienes que hacer, Klaus ¡Uno, dos, tres! ¡Súperstricas! Yo sé qué voy a hacer ¡Tu fiesta terminó porque te voy a marcar, amigo! ¡Como dicen por ahí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Klaus! ¡El partido está acabado para ti! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Ahora alcánzame si puedes! ¿Entonces quién ha sido el chico malo? ¿Sopartilla? ¿Hola? ¿Quisiera reportar un caso de trampa? En estos de esta semana, Marque 1 ¡Soy muy bueno! Resultados de la semana pasada, Marque 2 Resultados de la semana anterior, Marque 2 Para descargar el siempre telefónico de la Superliga, Marque 6 Para reportar claudios o trampa, Marque 12 ¿A quién llama tanto Tony en este momento? Tal vez a su psicólogo Porque da miedo mirar a Klaus ¿Sí? ¡Por favor, Klaus! ¡A su gol! ¡Amenasando por dos, Marque 2! Para equipo que aumente rendimiento, Marque 3 ¡No! 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 No necesitaba el traje antes Ahora tampoco lo necesito Puedo hacerlo yo solo ¡Ya! ¡Se te acabó el juego! ¡No caer en tu trampa! ¡Oh! ¡Che! ¡Aaah! ¡Marque! 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 ¡Klaus! 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 Funcionó! Mi entrenamiento funcionó Esto no fue por tu entrenamiento Ah, ok Lo hiciste bien, Klaus Qué bien, demasiado bien hasta... Klaus von Schirke Klaus von Schirke Klaus von... ¿Klaus? Sí, agente, ¿en qué puedo ayudarlo? Soy el agente uno y este es el agente dos Venimos de la junta disciplinaria de la Superliga Después de todo, mi nuevo invento funcionó Prepárense para ser suspendidos de la Superliga, Superstricas ¿Eh? Oh, 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 oh ¿Juraban que... Parece que cometimos un terrible error, señor Klaus Klaus, tenemos información de que se ha usado un traje que aumenta el rendimiento por alguien aquí en la liga Pero... ¡Tú! Yo lo supe todo el tiempo ¡Vuelve aquí ya! ¿Y tú creías que yo estaba loco? Pero, pero, tengo esto Aquí le devuelvo el super traje Le informo que no funciona Estoy en problemas con la junta disciplinaria de la Superliga Tú no estás en problemas con la junta directiva de la Superliga ¡Tú estás en problemas conmigo! ¡Y los tiranosaurios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!